¡Dio, Fidel, corre! ¡Corre, corre, Fidel, ahora sí! ¡Dio, corre! ¿Te acuerdas? No la dejes que se entrampe. Fidel luchando. Hemos tirado ya 20 metros. No, como se va a la cabeza. No, como se va a la cabeza. Te lo levanto del morro que la pierdes. ¡Oh, Dios! ¡Oh, eh! ¡Macho, esta caña! Ahí está. Ahí está la que coge. ¡Eh, son todos comunes, eh! Sí, sí. Todas comunes. ¡Madre mía, la campeona que lleva 5! ¡Vamos a hacer un monumento, un monumento! ¡Señores! ¡Madre, qué carpón! ¡Madre, qué carpón! ¡Madre, qué carpón!